Saludos, chicos, tienen que ir detrás de alguien para poder camar. Vale, yo voy detrás de Nicole. Yo iba a decir que voy a ir detrás de ti. No, yo voy detrás de tu Toxicalove, voy detrás de ella. Sí, alguien del otro team, para que ellos pierdan de nosotros. Hijos de su madre. Le meto, le soplo en la molleja y se cae. Y traten de parar un segundo antes. Ya Nicole, vamos, no te mueras, porfa. Traten de parar un segundo antes. Tengo miedo, tengo miedo. Ok. Voto a alguien. Sí, alguien votó. A ver, tranquilamente, va a haber una segunda ronda. Calle en serio. Nicole, no te muevas. Cuando antes de que se acabe. No, 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 no. Hay que escuchar bien la música. Tengo miedo. No pa' el piso. Antes de que se termine, antes de que se termine. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, hijo de mí! ¡No, no te muevas! ¡No te muevas! ¡Primera! ¡Ay! ¡Por un minímetro! ¿Quién murió? Nacho está primerito. ¡Bien, Nacho! ¡Muy bien, Nacho! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡No te mueras! ¡Uy, no! ¡Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo! ¡Ay! ¿Cuánto está? ¡Muy bien! ¡No! ¡Ay, casi! ¡Ay, no! ¡Casi, casi! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale, vale, vale! No se ve nada realista cuando dice... ...cuando se muere. ¡Ay, no! La muñeca es bien fea. ¡Vamos, Nicole! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Nicole, mira! ¡Llegué! ¡Me da hasta miedo moverme después de la luna! ¡Mirale, mírale! ¡El Vicky! ¡El Vicky! ¡Ah, bajamos! ¡Muy bien, muchachos! ¡Primera ronda! ¡Casi nadie! ¡Solo tres murieron! Vale, listo, listo. ¿Qué es esto? Pero ¿y ahora? ¿Cómo es este? Este creo que es de la galleta. Este creo que es de la galleta. Sí, de la galleta. Sí, sí. Este es el de la galleta. Es que igual a lo practiqué en móvil y soy F. Pero es que no me sale ninguna galleta. Jeremy, bienvenido. No, no, ya. Están explicando. Están explicando ahorita. Ok, ok. Dice que qué es con el mouse. Sí. O sea, a ver, chicos. Chicos, tienen... Tienen que seguir la lineecita y no romper la galleta dentro. Nada más. Pues básicamente, si la rompes, pierdes. ¿Cuántas segundos tienes? ¡Un minuto! ¿Un minuto? ¡No, no! ¡Ay, qué guay! Tengo una galleta. Sí, acabo de pasar eso, lo que les estaba diciendo. ¿Dónde está la galleta? ¡Ay! ¡Oh, un triángulo! ¡Qué facilito! No me sale nada en la pantalla. A mí me sale un círculo. ¡No! No me sale nada. Me salió un triángulo. Me sale una estrella. Me cago en la vida. No me sale nada. No tengo nada. ¡Ya lo creí! ¡Mierda! ¡No te salí! ¡Oh, lo hice! Lo hice, lo hice, lo hice, lo hice. ¿Y ahora? Libre soy. Mira, Nicole, mira. ¡Ja, ja, te gané! ¡No me sale ni la galleta ni nada! ¡Lo hice! ¡Qué bueno soy! ¿Qué sé por qué? ¡Lo hice, chicos! ¡Pero voy a morir! ¡Voy a morir, chicos! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, no estoy temblando! ¡Mi pulso era horrible! ¡No, no, 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 no! No estoy temblando, mi pulso era horrible. Ok, ok, ok. ¡No, no perdí! ¡Sigue aquí! ¡Sigue aquí, sí, no perdí! ¡No, no, no! Oye, dice... ¡Ah, pues salga loca! ¡Dice lo de las luces en 15 segundos! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡A las camas! ¡A las camas, chicos! ¡A todas juntos! ¿Dónde están? ¡A atrás, atrás! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde están? ¡Aquí, ¿Dónde están? ¡Ah! 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 ¡No puedo subir! ¿Dónde? ¿A qué? ¡Ya estoy acá arriba! ¡Wey! ¿Pero cómo se...? ¡Ay, dale! ¡Ya subí! ¡No! ¡Yo no puedo! ¡Ya subí! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ale canso de mí! ¡Ale canso de mí! ¡Proteger a las chicas! ¡No! ¡Mataron! ¡Mataron a las chicas! ¡No! ¡No! ¡No estoy aquí! ¡No! ¡Yo también sigo! ¡También sigo! ¡También sigo! ¿Y cómo saca...? ¡Están matándose! ¡Vale! ¡Todos protejan una zona! ¡Pero! ¡Y no puedo subir! ¿Cómo saco...? ¡No saltes! ¡No saltes! ¡Estamos subiendo recto! ¡Estoy debajo de Damien! ¡Ahí no me puedo mover! ¡Estoy muy grande! ¡Eso! ¡Salta! ¡Anda saltando! ¡Apála! ¡Aca en la izquierda tengo a alguien! ¡Yo! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Se cayó! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No se cayó! ¡No se cayó! ¡No se cayó! ¡Nadie se va a atacar! ¡Quédate quieta! ¿Se muero o sí? ¡Mira! ¡En el chat dicen... ¡En el chat dicen! ¡Momento LATAM! ¡Jajajaja! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡En silencio matamos a alguien! ¡Verdad! ¡Dame! ¡Hay alguien tratando de subirse para allá! ¡Se parece a mi barrio! ¡No! ¡Oye! ¡Ancu está solo! ¡Ancu está solo! ¡Ancu está solo! ¡Sobrevivan, chicos! ¡Eso es lo más! ¡A ver! ¡Estamos encima de las camas! ¡Ahí nos va a atacar! ¡Ay, uno que se va a morir! ¡Ay, uno que se va a morir! ¡No, pobrecito! ¡Mira! ¡Mira! ¡Dos contra uno! ¡Roberto! ¡Roberto sucio! ¡Roberto sucio! ¿Dónde están? ¡Cinco, cinco, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Ahí está! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Listo, listo, listo! ¿Está bien que nos podíamos haber matado entre nosotros dos? ¡Sí, sí, sí! ¡Dos grupos! ¡Pero nosotros no! ¡Por eso les digo, por equivocación vaya bien! ¡Dos grupos! ¡Ok! ¡No jodas! ¡Soy la primera! ¡What the fuck! ¡Ya valió, chicos! Ok, dice... Eh... Chicos, aquí hay una palabra que te aparece. Estoy con Kim. Estamos separados en dos grupos. Nicole está aquí. No sé si... Clic y tap. Clic y tap. Clic y tap. Clic y tap. Ok, en el tabulador. En el tabulador. ¿Cuál es el...? Ah, vale, vale. En español, por favor. Es la tecla del tabulador. La que está al lado del bloqueador de mayúsculas. El que tiene la Q al lado. A ver, aplastamos intercalado. Q y click. Tap y click. Ustedes hagan lo que... Chicos, no hay que ganar. Tap. Solo aplastamos bastantes veces. Ya, ya, ya. Aquí sí en el botón, en el botón este. Vale, vale. Aplaste, por favor. Todo el mundo se queda parado. No, porque tienen que darle a pull. A pull. Sí, 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 sí. Ahí, ahí. A pull. 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 Oigan, ¿están del otro lado? Yo estoy del otro lado. Yo estoy del otro lado. Estamos muriendo. Que se muera. 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 No, no. Es que nadie... Creo que nadie está aplastando. Creo que nadie está aplastando. Sí, sí, sí. Sí, yo también. A mí ya no me sale pull. A mí ya no me sale pull. A mí sí. ¿Cómo? A mí sí. Ah, no, sí, ya me salió pull. Ya me salió pull. Me cansé. Ok, 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 ok. Ah, ya perdimos, muchachos. Perdimos. No, no, perdimos. Mírale. Muchachos. No viste la serie. No viste la serie. Den tres pasos. Den tres pasos. ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Chicos! ¡Sí, sí! ¡Chicos, sí, sí! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Sigue, sigue! Ay, no puede ser. No, no, morí. Yo también morí. No, yo también morí. ¡No! 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 Yo estoy vivo. Yo estaba del otro lado. ¡Traidor! 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 ¡Me movíos del otro lado! Mira, aún puedo ganar mientras veanme. Sí, sí, sí. Si gana Nacho, gana el grupo siete. O sea, se murieron todos, excepto yo. Obvio, estuvimos del otro lado. ¡Ay, no jodas! Debías morir tú, no nosotros. ¡Estuvimos del otro! ¡Ay, claro! F. Ahora, Nacho, yo te recomiendo que tú estés el último. Como saltes el último. Porque aquí van a haber cristales que se van a romper. Ajá. Exacto, es verdad. Ah, no. Igual ya no. Es de las canicas. ¿Y este cómo se juega? De las canicas. ¡Ah, no! Es el de las canicas. Eh, tienes que adivinar. Vale. ¿Cuál es impar o impar? Algo así. Ya va, yo creo. Es tu suerte. Espera, tu contendiente creo que va a elegir par o impar. Y tú tienes que adivinar qué escogió la otra persona. Ah, eso es muy al azar. Sí. Demasiado. Igual tú también. Vamos. Nacho, te estoy viendo. Uy, quiero llorar. Ok, ok, ok. No, no lo puedo creer, maldita. No, es que yo no... Yo no caché cómo eso es de la cuerda. Mantemos poder al Nacho. Mantemos poder al Nacho. Aquí vamos a... Aquí voy a morir. A ver, voy a ver tutorial de cómo ganar en la cuerda. No existe. Estoy escuchado ahorita. Ok. Vamos Nacho, tú puedes. Con fe, con fe, con fe, compa. Eh... Voy a poner este. Puse Evan. Oh, chicos. Oh, oh. Ah, no, no. ¿Estoy mal? Sí. Creo que perdí una canica. Veinte. Ya vale. No tienes que perder ninguna can... Bueno, tienes que... O sea, quitarle todas las canicas que puedas hacer con todas. Ah, tengo siete. Tengo siete. Joder. Vamos a llorar, chicos, por favor. Dios, pues aquí voy a perder. Ah, o sea, y tengo que tener veinte para ganar. Otra vez perdí canicas. Joder. Ay, no. Ya, ya valimos, creo, ¿no, chicos? Sí. Estuvo bueno hasta que... No, mira. Tengo seis canicas, tengo seis canicas. Está bien, está bien. Vamos, chicos, vamos, chicos. Creo que está haciendo el papel de... ¿Cómo puede verlo? 456. A ver, ok, ok, ok. Nacho... Dice Nacho Muriti. No, 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 no. Espera, espera, espera. Todavía se puede ganar. Vamos, Nacho, gofe, gofe. Dice que la... Que esta sí la tiné. Que esta sí. Oh, ya tengo siete. Gané una, gané una. Bien, 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 bien. ¿Sabe del corazoncito, Santi? ¿O es copia y pega? Me quedan cinco canicas. ¡No! 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 Pero Nacho, solo tienes que escoger... Creo que entre... Entre... Entre Paro y Par. Sí. Pero, ¿yo cómo voy a saber que es Paro, es impar? Si esto es al azar. No, no. ¡Ay! ¡Se murió el mejor de mí! ¡No! 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 ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡No, no, no! ¡Tú bien! ¡Tú bien! Ok, ok, gané una, gané una. Ya tengo tres, ya tengo tres. Ya tengo tres. Él está fuerte porque tiene tres. El 20 que tiene que tener. ¡Tú bien! ¡Cáete! ¿Quién habrá sido el...? ¿Pero estás peleando contra la máquina o contra jugadores? ¿Qué será? Creo que es contra la máquina. Creo que es contra la máquina. No mames, ahí sí. Pues obviamente, pues ahí sí. Mis respetos. A ver, a ver. Enviemos nuestra suerte, Nacho. Para ganar. ¡Oh, oh, oh! ¡Ya tengo siete! ¡Ya tengo siete! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Qué buen empresario! ¡Mentalidad tiburón, Nacho! ¡Oh, perfecto! Ya me estoy recuperando, me estoy recuperando. Ahora viene y vuelve. Tengo tres. No, esperen, esperen, esperen. ¡No, no, no! ¡No, no, no, Nacho! Ok, esperen. ¡Oh! ¡Calmados, calmados, calmados! ¡Calmados, calmados! ¡Ustedes ya están muertos! ¡Y el que está vivo soy yo! ¡Cállate, Nacho! ¡Te estamos apoyando al menos! Bueno, ya perdió otra vez cuatro. Perdió, ¿viste? Tengo tres. Ahora tengo otra vez tres. Dice... Dice... Dice momento casino. Pueden visitar los... Joder. ...de los compañeros de los demás. ¡Ay, yo estuve visitándolos! ¡Hola! ¡No! ¡Madre! ¡Ay, qué sueño! ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? El de al lado de Fortachón. ¡Vale! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Uy! Es que... Es que... ¡Vamos! Fortacho... Kishim... Y Sonic... Creo que quedan de diferentes... De todos los grupos que hay, ¿eh? No. Ese es de los cristales, creo. A lo último. ¡Uy! ¡El cristal! ¡Al último! No, es que todo el mundo se va a tirar al último. ¿Pero qué tengo que hacer? Saltar en una de esas... En esas... De esas plataformas. O sea, ¿tengo que saltar hasta llegar al otro lado? Sí. Pero... Pero se rompen, ¿no? Sí, algunas se rompen y otras no. Pasa por el lado... Pasa por el lado... Última. Sí, pasa por el lado... Sí, pasa por el lado... Yo creo que eso, ¿no? Como un bug, ¿no? Pido penúltimo. ¡No! Pide, pide. Vamos, chicos. Si se puede. Si se puede. Con fe, con fe, con fe. A ver, a ver. ¡Dale! ¡No, no! A la derecha. Ten huevos, yo te digo. A la derecha. No, no, no. No, no, no. Espera, espera, espera. Sí. No seas primero. Espera. Sí, sí, no seas primero. Por favor. Se echaron. Primero. Mira, mira. Como que Sonic se va a atrever. Como que Sonic se va a atrever. Vamos, vamos, vamos. El man tiene huevos. El man tiene huevos. El man tiene huevos. Dice derecha, derecha, izquierda, derecha. Me estoy muriendo. Derecha, derecha. Yo digo que es derecha. ¡No! ¡Pero solo es derecha! ¡No! ¡No! Ya valió. Era el último juego. No, no. Le gusta el del calamar. Vamos, chicos. Con fe, con fe. Sí se gana. Claro, no, no. Ah, sí, ahí está. Y si no, lo saben. Lo importante es participar. Perdedores. ¡Eh! Se me desconectó, YouTube. Eh, YouTube. ¿Qué hablo? ¿Cómo ven ese? ¡Corre, corre! Ahí está. Puto el que se muera. Están poniendo aquí sus redes en el chat. Uy, está rápido. Nisha, Nisha. Estoy al ladito tuyo. Vale. Yo estoy al lado de Kim. No le metas el pie. Ya te conozco. ¡Hola! Uy, se murió alguien. Nicole. No fue ya, no fue ya. Híjole, casi me muero. Tiene que morir, no es justo. ¡Nisha! ¡Era el hermano Paul! Estoy detrás de él. Como era el primer juego. ¿Por qué me pongo nervioso si es un juego? Es que te muero nervioso. No, me quedé. Me quedé, pendejo que soy. ¿Cómo que te quedaste? Me quedé mucho tiempo. Uy. Por fin me reconectó OBS. Yo voy a comenzar y a cantar más rápido. ¡Oh, oh! ¡Cambio mi video! ¡Woo! A salvo. A salvo. Pasa, pasa, pasa. 50. 59. Divian, ¿dónde estás? Pasa, pasa, pasa. Pasa, pasa, pasa. Aquí está, aquí, 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 aquí. Vamos, 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 vamos. Pasa, 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 pasa. ¡Quítense! ¡Quítense! Perfecto, perfecto, perfecto. Solo queda él. ¡Pobrecito! Dice, Asumechal, Damián me quiere besar en el Siempre Sucio, qué rico, pero apenas nos conocemos juntos. ¿Qué? 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 ¿Por qué salió ese? ¿Qué canal Cristiano? Dísela aquí. ¡Corre, amores, corre! Perfecto, ya estamos todos, ya estamos todos. Ganamos, ganamos. ¿Qué cardíaco está la partida así? Ahí se me quedé. Ok. ¡Joder! La estrella, la estrella. ¿Qué pasó? Me tocó el círculo. No tengo nada. ¡Jajaja! A ella nunca le toca nada. Me eché rebuguiada, pero así gana. ¿Así gana? Así de rápido unos pros. Ok, ok, ok. Ya voy a la mitad, ya voy a la mitad de la estrella. Yo ya acabé ya el círculo. No, yo sigo... Pasa, se me rompe, no veo el último. ¿Quién murió? ¡Lo mató! ¿Quién murió? ¿Lo mató? ¿En qué hecho? Se murió. ¡Se murió! Güey, me estoy interesando con el tiempo. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Sí, ya está! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Veinte! ¡Dicinueve! ¡Se me va el alma! 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 ¡Sueñas tan alto! ¡Jugar al límite! Ok, ¿todos siguen vivos? ¿O quién se murió? Sí, 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 todos siguen vivos. Aquí todos vivimos, pero en la cuerda todos morimos. ¡Kim! 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 ¡Es como el Fall Guys! ¡Nunca pasamos de la tercera ronda! ¡Iguadito! 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 ¡El de las luces! ¡El de las luces otra vez! ¡Pero están viniendo gente para acá! ¡Están viniendo gente! ¡No! ¡No! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Cuídense! ¡Cuídense jefe! ¡Sube! ¡Sube! ¡No me bugué! ¡Estoy en la cama! ¡Estoy en la cama yo! ¡Yo no puedo! ¡Yo no estoy en ninguna cama! ¡Yo no estoy en ninguna cama! ¡Ay su madre! ¡Muárete! ¡Muárete! ¿Qué haces aquí? ¡Estoy en la cama! ¡Nacho! ¿Quién es Nacho? ¡Yo soy yo! ¡Estoy! 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 ¡Perdón! 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 ¡Me mata! ¡Mira! ¿Por qué me pega? ¡Me está matando! ¡Me está matando! ¡Me está matando! ¡Nacho es un enemigo! ¡Muere! ¡Muere! ¡Javier muere! ¿Cómo se saca el arma? Con el 1, aplasta el 1. ¡1, 1! ¡Alguien me está pegando! ¡Voy a matar a 1! ¡Voy a matar a 1! ¡Voy a matar a 1! ¡Qué vida que les queda! También no valora su vida. ¡Literalmente! ¡Muere! 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 ¡Mate a 1! ¡Mate a 1! ¡Mate a 1! ¿Qué pasó Álvaro? ¡Te moriste! ¡Qué fe! ¡Mate a 1! ¡Es increíble! ¡Nacho! ¡Uno nos vamos a matar! ¡Nachos! ¡N nevertheless! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, d��! ¡What you have got to die! ¡Corre, corre, corre! ¡Me llevaré alguien conmigo! ¡Muere! Me mataron, me cago Yo aquí tranquila, viendo desde arriba Me mataron, yo Yo guay, estoy viendo desde arriba Mateados, yo mateados Se mató alguien Sobrevivimos, patronal Ay, claro, Alfredito Jin intentó defender a Damian, pero Me buggeé Es que me buggeé en la cama Sí, sí, sí La cuerda, la cuerda Espero estemos en el mismo equipo esta vez Sí, sí, tramposo Yo no soy traidor Infiel, infiel, infiel Infiel, ¿por qué? Eso es peor Aquí está Kim, Nicole Ok, perfecto, aquí estamos Por favor, ganen Vamos chicos, con fe Y si no, somos unos perdedores Estoy en otro equipo Maldición Pues ni modo, aquí tenemos que ganar Simón, Simón Vamos chicos, vamos chicos Siempre se sacrificó uno por el equipo En la otra partida se sacrificaron los cuatro Tengo miedo chicos, tengo miedo Muy bien, muy bien Ok Rápido Piensa que estamos apuntando en juegos de armas Aquí no se ve Fortnite No, en Fortnite no tienes que apuntar tanto Ah, claro Wow muchachos Esquiler Esquiler Rápido, rápido, rápido Pull, 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 pull Pull, pull Pull and bear Pull and bear Vamos, vamos, vamos chicos Vamos chicos Vamos Yo tengo fe en ustedes Ya morían a saber No mames, estamos corriendo otra vez ¿Qué dices? Hagan el cuerpo hacia adelante Hagan el cuerpo hacia atrás Pónganse pesados, hagan peso muerto No Que equipo tan malo En vez de que esté presionando ahí está escribiendo Wey, ya estamos valiendo madre ¿Es en serio? Me faltó algo, dice No, deja de escribir ¿Quién está escribiendo? Que equipo tan malo me tocó Vamos, pull, pull, pull Pero, pero Nicolá apúntale bien a pull Estoy apuntando Joder Nicolá salgo No, no No Qué asco Qué asco el equipo Qué asco el equipo Dan asco No No